Buenos días. Hoy es martes 14 de mayo de 2019 y yo soy Salvador Borrego, director de Saba Consultores, con este mi reporte en cinco minutos sobre los homicidios dolosos en México. Ayer estábamos con la ilusión, nos quedamos con la, vamos a decir, con la expectativa esperanzadora de que tuviésemos hoy un valor en homicidios registrado, correspondiente, claro, al día de ayer, de menos de 73 homicidios. Lamentablemente no fue así. Niklas Luhmann, una de las mentes más brillantes del siglo XX, nos hablaba pues de cómo la vida es una cadena de expectativas, decepciones. Y bueno, creo que es justamente lo que lo que en este momento yo paso y supongo que al ustedes conocerlo también, pues también esa expectativa que se generó ayer se habrá de convertir en decepción. Pero bueno, pasemos a la gráfica para mostrar qué es lo que está sucediendo. Sí, y bueno, este es el monitoreo que ya lo hemos visto. Sí, desde diciembre son los datos que el gobierno federal presenta, también se los he comentado antes. Y bueno, la idea en este tipo de análisis es ver de qué manera está sucediendo el fenómeno y el contraste que se hace no es con lo que pasó hace dos años o hace un sexenio, sino con el pasado reciente, porque el propósito aquí es ver si lo que está haciéndose o lo que está sucediendo tiene impactos buenos o malos en el desempeño de esto. Y entonces, bueno, aquí vemos cómo el valor de este último es de 78. Se aprecia de manera más clara esto y vamos a hacer el cambio a la siguiente gráfica, porque es la misma gráfica, pero son los últimos datos los que se presentan, que es lo que nos interesa, como les decía. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que observamos aquí? Pues que tuvimos 59 homicidios, luego 58. El fin de semana fueron 58, 66, 71. Iban subiendo, pero pues teníamos la esperanza de que al entrar a los días de entre semana, como usualmente ocurre, bajaran. Pero lamentablemente eso no ocurrió. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que estuvimos a punto. ¿Por qué nosotros decimos si fueron siete o si fueron ocho? Porque la idea en estadística es que nosotros al decidir tengamos riesgos pequeños de equivocarnos. En una serie, sí, en un esquema de diagrama de control donde se resumen las dos formas básicas que son prueba de hipótesis y estimación. Para tomar decisiones, aquí, por ejemplo, podemos ilustrar una prueba de hipótesis rapidito. Vamos a suponer que no está pasando nada y entonces pudiera haber más o pudiera haber menos y que fuera la misma probabilidad. ¿Por qué esperamos hasta ocho? Porque que salgan ocho de manera consecutiva en dos eventos que tienen la misma posibilidad es muy pequeña, es menos de 0.05. Que salgan siete, pues es un poco mayor del riesgo que es razonable correr. Hagan una prueba, hagan un juego. Tomen una moneda y láncenla a ver si le salen ocho veces águila o incluso ocho veces sol, puede ser, ¿sí? Van a ver que es muy difícil, ¿sí? Y entonces es justamente de lo que se trata al decidir en estadística, que los riesgos que tenemos de equivocar no sean, no sean muy grandes, que sean menores que 0.05. O sea, equivocarnos una cada 20 veces más o menos, ¿sí? Entonces, bueno, lamento informarles esto. Me habría gustado mucho decirles que ya teníamos una serie. No deja, sin embargo, esto de ser un signo alentador. O sea, por lo menos lo que podemos afirmar es que no están al alza los homicidios, como se ha afirmado tanto. Claro, tenemos de nuevo aquí cuatro puntos que van para arriba. Hay que esperar a que sean ocho para estar ciertos de que efectivamente va subiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues sí, una decepción, ¿sí? Un eslabón más en esta cadena de expectativas, decepciones. Y bueno, veremos qué sucede mañana, ¿sí? Por lo pronto, eso es lo que tenemos. Yo les comento, como siempre también, que si este video les gustó, pónganme el like, por favor. Y si pueden compartirlo entre sus amistades, háganlo, ¿sí? Lo que yo hago no le gusta a los medios masivos de comunicación, ¿sí? Y esto jamás se va a difundir. No me van a ver en una entrevista. Es muy difícil que vea una entrevista. Y entonces, difúndanlo, porque es interesante que la gente tenga este esquema de análisis para ver las cosas. Si le pueden mandar este video a su alcalde, a su gobernador, háganlo también. Es un esquema muy útil para tomar decisiones, para mantener las cosas que están funcionando bien y para eliminar las que no están funcionando bien. Entonces, se ahorra mucho dinero cuando se tiene un esquema para decidir de esta manera. Que tengan un excelente día y, pues, esperemos que mañana las cosas se vean un poquito mejor. Hasta luego. ¡Gracias!